Nuestro colegio funciona siguiendo el sistema de jornada escolar completa diurna. Como comunidad del Colegio Cristóbal Colón, queremos asegurarnos que nuestra forma de funcionar no solo responda a las normativas y formalidades, por lo cual estamos en constante revisión de cómo llevamos a cabo nuestra labor, lo cual incluye nuestro régimen de jornada escolar completa, o GEC. El proyecto de GEC 2023 busca que nuestros estudiantes aprendan y convivan en coherencia con los principios de la gran aventura educativa, que es nuestro proyecto educativo institucional, y hoy conoceremos las acciones llevadas a cabo para lograrlo. Los días miércoles para los estudiantes de tercero a sexto básico y los jueves para séptimos a segundos medios hay un bloque dedicado a los talleres. Cada estudiante elige libremente, habiendo varios ejes. Existen talleres deportivos, de idiomas, ciencias, humanidades y artísticos. Valoramos que los y las estudiantes puedan elegir y moldear parte de su proceso educativo, desarrollándose en sus intereses dentro del horario del colegio. Esto hace que la búsqueda de un camino propio sea reconocido oficialmente como parte de su escolaridad. Desde el mismo hecho de elegir el taller, hasta la realización de un proyecto o la práctica grupal de alguna disciplina artística o deporte, todas las etapas de participación en un taller contribuyen al aprendizaje autónomo, que es uno de los principios de nuestro proyecto educativo. Adicionalmente, gracias a la rotación de estudiantes entre los distintos talleres a lo largo de su escolaridad, viven otros de nuestros principios, como expresarse creativamente y generar equipos de trabajo guiados por un educador. Otra parte vital de nuestra jornada completa es el aprendizaje basado en proyectos. Aunque hablaremos en profundidad sobre AVP en un video en específico, es un sistema en el que los estudiantes trabajan una unidad mediante un proyecto abordado en conjunto por dos o más asignaturas. Es un proceso de aprendizaje y de trabajo interdisciplinario, centrado en el hacer y el trabajo en equipo. Queremos destacar que los talleres también tienen un enfoque de aplicar lo aprendido. Tal como en AVP, los estudiantes generan proyectos, tienen una labor definida que cumplir y se organizan para llevarlo a cabo, teniendo un rol activo en su aprendizaje. El taller de juegos de mesa tiene como principal objetivo tratar de que los estudiantes desarrollen distintas habilidades, principalmente la lectura, la capacidad matemática, la estrategia y además trabajar distintos contenidos. Hay juegos de mesas que son bastante temáticos y que te enseñan directamente cosas. En ese sentido, el objetivo del taller sería el principal. En algún semestre logren hacer un juego de mesa propio. Siempre que iba a una clase, bueno, al taller de teatro, yo me esperaba poder pasarla súper bien. El hecho de poder aprender a expresarme con los juegos, que ayudaba mucho, y después enseñándolo a los padres. Por mi experiencia, sé que fue muy lindo. Y también me cuentan los demás que la obra también siempre salieron súper lindas. Las primeras clases, las primeras semanas, siempre ensayábamos, hacíamos juegos y cosas así. Ya como por la tercera semana, recién empezábamos con la obra y todos los semestres siempre eran obras súper lindas, por la gente y por la tía Anita. Había una parte, la parte más al final de la clase, en la que hacíamos experimentos sociales, en la que podíamos salir de la sala y ir con la gente e interactuar. Después regresábamos y comentábamos lo que habíamos visto y cómo habían reaccionado las personas. Hemos hecho actividades dentro del colegio de observación astronómica en las tardes y noches, tanto con la gente en el taller o bien acompañando a los primeros básicos, a los terceros básicos o a los párvulos. Con respecto a la comunidad, hemos salido a hacer astronomía en la población. ¿Qué significa eso? Llevar los telescopios, llevar el data y enseñar a la gente sobre astronomía en las distintas plazas de Conchalía. Un caso especial dentro de nuestros talleres es el grupo Scout de nuestro colegio. Fundado en el año 80, no solo ha sido un taller, sino parte fundamental y uno de los pilares que conforman en parte la fundamentación de nuestro proyecto de la gran aventura educativa, la cual se nutre de los valores del escultismo. Numerosas generaciones de estudiantes y profesores han vivido esta experiencia, en muchos casos pasando a ser participantes del grupo en su niñez y adolescencia, a ser responsables de sus hermanos menores tomando el rol de jefes de unidad en su adultez. El contacto y cuidado con la naturaleza, el compromiso con los ideales que nos prometemos a nosotros mismos y afrontar desafíos en equipo son estándares que queremos que estén siempre en nuestro horizonte. Nos alegra declarar que hemos fomentado instancias de este tipo en nuestro proyecto educativo previamente a que sean impulsados desde el Ministerio de Educación. Nuestras asignaturas de expresión integral y filosofía para niños, implementadas desde mediados de los años 90 y cursado desde 1º a 8º básico, son un espacio valorado por todos los estamentos y siguen el mismo espíritu de favorecer una formación integral, crítica y autónoma. Estos espacios son un recordatorio de que no solo cumplimos un rol, como aprender sobre ciertas materias, sino que somos personas multifacéticas, viviendo en comunidad. Esperamos que el reconocimiento oficial de estos procesos sirva para reafirmar la confianza en la identidad de cada estudiante, sus gustos, aficiones e intereses. ¡Nos hemos centrado en el arquero y... ¡Gracias!